Fin de año a las 5 o las 6 de la tarde y vamos a decorar un poco para esta noche. Hemos comprado este kit de guirnalda esta mañana, mi ayudante. 12 de la mañana del día 1, cafelito otra vez, feliz año nuevo a todos. Tenemos algunas bajas que todavía están durmiendo, otras bajas ahí en el sofá porque llevan despierto desde hace 7 siglos. Desde las 8, gracias. Desde las 8, yo me he levantado a las 9, me he duchado, me he vestido a gustito y ahora Juan Carlos nos ha preparado un café mientras yo tengo en el horno cinnamon rolls, rollitos de canela. Y acabo de llamar para cambiar una reserva en un restaurante porque íbamos a hacer 9 y al final vamos a hacer 4. A ver, ¿quién quiere el cinnamon roll? La comida de día 1, el equipo, somos 4 más Gigi más Noah, o sea 6. Vamos a ir al Planta Cocina que es un restaurante de nuestros favoritos aquí en Los Ángeles ahora y mi madre y mi padre se han quedado en casa porque mi madre no se encuentra bien. Ya llegamos. ¿Qué tal la comida? Riquísima, muy rica, todo plant-based. Y ahora café listo en el Alfred. ¿Ha pasado un rato? Podría ser muy tarde pero son solamente las 5 y media, hemos estado comiendo muy a gusto, ahora hemos entrado a comer al final como a las 3. Y luego después de 500 platos que nos hemos comido, platos de estos chiquitillos tipo tapas pero está súper bueno. Sé que está aquí en Los Ángeles y en Toronto, no sé si está en algún sitio más, creo que sí, ¿no? ¿Miami? No me acuerdo. O Nueva York o algo así, no me acuerdo. Sé que en algún momento lo hemos visto pero no me acuerdo. Bueno, está muy rico, luego nos hemos tomado un café y hemos dado un mini paseo porque se ha ido el sol y en cuanto se va el sol baja la temperatura y yo tenía bastante frío. Y ya que mi madre ha cogido frío estos días y hoy no se encontraba del todo bien, pues no quería ser yo la siguiente. Y ahora, ¿dónde vamos ahora? ¿Quieres algo en concreto? No, todo y nada. ¿Todo y nada? Sí. Ok. He encontrado esto para las servilletas de Target, costaba 17, cuesta 6. Y ahora que es que el plato es más bonito. Pues solo hay dos, ¿no? Sí, pero está un poco rallado. Acabamos de volver a casa y ahora se quedan Pau y Noa y los demás nos vamos a... a otra tienda, ¿no? De vintage. De segunda mano. Sí. Y tú te quedas o te vienes. Y está en su alfombrita en plan de yo lo único que no quiero es frío. Y por allí vendrá Pau en uno, dos... 525, 526... ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Pues pero también te quedas. Tendrán una en ¿No? Hoy es día 2, es un día un poco agridulte, ¿verdad? Porque papá ha vuelto a la oficina después de dos meses de baja Es raro, es raro no tenerla en casa, es raro verleírse por la mañana Estoy comiendo un trozo de... como de Wellington vegano que hizo Pau para Nochevieja Está todavía más bueno hoy, o sea, dos días más tarde, como puede ser He estado toda la mañana estudiando, editando, ordenando en casa Poniendo lavadoras, colocando trapos Mis padres, mi hermano y mi cuñado se fueron a los outlets también esta mañana Así que nada, ahora estoy comiendo Noa también está comiendo Gigi también ha comido Y en un rato llega Pau y yo me voy al estudio Porque tengo esta tarde dos clases Y luego nos vemos todos para el Taco Tuesday porque hoy es martes Así que cenaremos tacos por ahí Hay comida que es que está más buena dos días más tarde Y sin calentar, o sea, no me puedo esperar Ya ha llegado Pau del trabajo Y yo estoy lista para salir de casa Llaves, teléfono, calcetines Me voy y ya los veré para la hora de la cena Voy a dejar la cámara aquí y todo Y supongo que seguiré grabando cuando esté con todo Siéntate Uy, ya está ¿Dónde está mi niño bonito? Ay, mi amor No me manches de curry, ¿no? ¿Veis comer curry? A ver, un poquito No me manches de curry, que no para de poner lavadora Que no Que no Bonito Hola, guapo Pau Más que más jugón Esto huele a melocotón Melocotón Podrido, podrido Esto huele a melocotón De hace diez años Esto es un melocotón Caído del árbol Porque su cumple La abuelita está enferma Que vale esta tarta Y este bote de mermelada Pero un lobo hambriento la paró Y le preguntó ¿A dónde iba con tanta prisa? A casa de mi abuela Que vive al otro lado del bosque Le dijo Caperucita Vaya, vaya Ya veremos quién es más rápido Le dijo el lobo El lobo llegó primero Y llamó suavemente a la puerta ¿Quién es? Preguntó la abuelita desde la cama Soy Caperucita Roja Llamaron a la puerta ¿Quién es? Dijo el lobo como dice Soy Caperucita Roja Que trae una tarta Y un pote de mermelada Tira de la anilla Y se le dio la puerta Caperucita Tiro de la anilla A ver Abuelita Que ojos más grandes tienes Son para verte mejor Abuelita Que dientes más grandes tienes Son para comerse mejor Hemos llegado a casa Yo del estudio Y ellos de los outlet Y han ido a recoger la cena Este restaurante te da unas bolsas Como si hubiese ido de tienda Esta es la lista de tacos Tacos, 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 tacos Tacos, tacos No sé cuántos tacos En total ¿Tres para cada uno? No solo cuatro Vamos a poner la comida Pau está terminando de acostar a Noa Y vamos a comer Y después de comer el haul El día de hoy Ha pasado volando Habré grabado súper poco Pero es que entre Que el niño está Todo el día detrás Las tareas que tenía que hacer Estudiar Editar este vídeo Limpiar la tarjeta de memoria Yo que se he hecho Siento que no he parado todo el día Pero que se me ha pasado volando Y que no he grabado Tanto, tanto, tanto Las compras de segunda mano de ayer No sé si os las he enseñado o no Pero vamos Básicamente a las dos comisetas La había de volver Y el vestido blanco Sí que me lo voy a quedar Pero está echado a lavar No está lavado todavía Así que os lo enseñaré En los siguientes vídeos La casita de la muñeca Es que me encanta Y lo de mi hermano No lo he enseñado Porque lo tienen ellos ya Todo empaquetado Si ellos tienen ganas ahora Que lo saquen y os lo enseñen ¿Esta se sabe de queso? Bueno, ¿qué pone? ¿Qué sale un poquillo a Raquel? ¿Con esos tacos un patín? No, no, yo no quiero, eh Los hemos comido ¿Cuántos somos? Somos seis por tres Seis por tres Dieciocho Dieciocho tacos Hemos pedido Dieciocho más dos extra para vosotros Veinte tacos Creo que nunca hemos hecho Un pedido de tacos tan grande Esto es un antes y un después Y la historia de nuestra taquería Esto es gente Muy rico Bueno, yo estoy aquí Aquí está mi hermano Que viene con todas las bolsas Y todo esto está lleno de gente También viendo el hall A ver, lo agrupan tres bolsas ¿Qué prefieres? ¿Ropa? Calzado O accesorio barra cocina Cocina primero Que eran las cosas que más me gustan Venga Pues empezamos por cocina Bueno, hemos comprado esto para copiarnos de tu fregadero Muy bien Porque nos encanta poner el tropajo dentro de... Ya sé, esto es el aire de la fregadero Que así escurre el agua, claro Me acerca para que lo vean Esto, que son cuatro togallas para hacernos... Si el año pasado también nos compraste por ahí Ya podemos hacer diodos No sabemos en qué hotel A la boda de tu amiga en Barcelona Pero bueno, nunca está de más Pero vamos a decir los precios Que a la gente le gustan los precios Vale, cuestan 6 dólares Y esto costaba 3,99 Me gusta esta vela Me huele súper bien Explicarles lo que es Pankin Porque habrá alguien que... De calabaza Tiene calabaza y de azúcar Pero esta es de la tienda de segunda mano, ¿no? Sí, pero hemos metido aquí rollo hall de todo De la tienda de segunda mano Y costaba 25 Y les ha costado 3,99 De Urban Outfitters Este un rallador Porque nosotros tenemos los cajones muy planos Entonces el típico rallador hexagonal o cuadrado No nos va bien Y entonces hemos visto este que es perfecto Y tiene solamente dos formas Que solamente usamos esta No, tiene más Esta es diferente Ah, esta y esta Pues mira, no me voy a dar cuenta Y luego, para picar el tomate para las tostadas 4,99, muy bien Vale, comencé Los calzados los dejamos para lo último, ¿no? Vamos a comenzar con una de las joyas de la corona Que son dos piezas de Calvin Klein Camisa calzadora, digamos Y el pantalón compañero Es bonito, ¿no? Sí Y mira, incluso con esta camiseta Toda en crema También es una de las joyas de la corona Luego hemos comprado bastante ropa de deporte La verdad que hay que estar muy chula Así que luego son muy cómodas Creo que salían 10 euros cada una Esta de tirantes O sea, no hay tirantes Luego este pantalón también para hacer deporte Ah, sí, es un bañador de North Face ¿Es bañado? Sí Antes me lo ponía de slip Pero este velo no me peta Y yo me lo metería que poner de pantalón Luego está este también, Adidas Ideal Esta será cosa para Juan Carlos Y yo hoy que llevaba el pantalón blanco Y yo con un pantalón blanco Metía por dentro con el loguito Valía 45 y no me acuerdo lo que me Creo que tenía un 60% de descuento Este que es súper original Bueno, o sea, una pasada Por el tejido No sé si verá bien Acércalo, acércalo Chulísimo Tiene como un amarillo así Con una especie de tela brillosa, sí Es que no sé si se ve bien Este es muy bonito ¿Este dónde es? De Puma Este era de mujer Pero nos ha gustado pues por el loguito LGTBI Ah, está muy bonita Está muy Pau, yo creo Sí, de arriba ¿Cuál es? Una raza más pastel Un poco tú, ¿no? Esta es muy chula, de verdad Es de mujer Es muy chula Y luego esta es una de las joyas Hay tres joyas de la corona para mí Qué chulo este Es sudadera, ¿no? Sí Me la regala Me voy a decir que es una de las joyas de la corona A ver, da la vuelta Y luego esta que me parece una maravilla De Paxson, esta la marca ahí está Este sería el primer sac Con este pantalón militar de... De Levi ¿Ves zapatos? Qué ilusión Estas crocs Estaba antiguas Estoy obsesionada con las crocs Es que son súper cómodas A ver, no son nada de los... Me gustan los de atrás Me recuerdan tus Birken que tienen los de aquí atrás Creo que valían 24 o así Digo, para ver, no, para vestir Y si no, luego unas malas Si me alcanzo para vestir, pues para la playa Es que son tan cómodas las crocs Estas son estupendas Estas son bonitas, ¿verdad? Son especiales Esta es la de mamá Se la he elegido yo Muy chula, mamá Ah, estos cartetines Que me han encantado con el Adidas bordadito ¿Otra vez? Sí, cartetines que no salen súper buenos Los de Adidas Tío, qué pesado Y salen buenísimos Eso y los de Levi Y los colores así Muy amarras que late Y estas son las de papá Muy chulas, papá Me gustan mucho Cuarta joya de la corona Voy a poner ya corriendo Esperadme Que no sé qué va a traer Porque no lo sabes tú Hombre, es que con los sacos que traéis Cualquiera se acuerda de las compras Ah, vale Muy chulo Mira ahí como descocidito Gordito No pica Es una colaboración con el MEP De los 11 de Nueva York, ¿no? Y hay alguna cosilla más Pero que ya está en paquetá No, del otro día cuando fuimos Ya te lo enseñamos Y ahora vamos a ver una película ¿Qué película es? Por si alguien la quiere ver Que hoy una preparada ¿O queréis que empecemos la serie de Martín S? El de la casa del papel Berlín Berlín, no, pero la A Yo vería la película Y la película se llama Te estoy amando locamente Sí, pero yo vi un segundo Que saqué los auriculares Y empezó a solar la voz de Berlín Y digo Estos van a empezar la serie ¡Millada! Si me coloco vuestra serie En mis auriculares Se conectó con vuestra tablet Y te conectó con su ordenado Pues nada Pues mañana me voy así Primer vlog más del año superado Espero que os haya gustado Todavía están hasta el domingo Y mis padres están hasta el día 10 Así que todavía vienen Un montón de vídeos con ellos Suscribiros si no estáis suscritos Al canal Que empecemos el año juntos Y nada más Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Apuntadle al botón! 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 ¡Apuntadle al botón!